Ante la actual emergencia sanitaria por COVID-19 que enfrenta el país, Oaxaca suspenderá el simulacro del 19 de septiembre, pero conmemorará la fecha con programas internos de protección civil. Miguel Morales, jefe del Departamento de Análisis y Amenazas de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, explicó que en el Estado se creará un ejercicio solo de gabinete con personal de la misma dependencia y otras instituciones gubernamentales para reiterar las acciones que realizarían de presentarse un sismo. Para este año 2020, por cuestiones de COVID, se ha decidido suspender este simulacro. Ya la Coordinación Nacional de Protección Civil ya comunicó a todos los estados participantes que se va a suspender. Aún así, para el caso de Oaxaca, nosotros realizaremos un ejercicio que normalmente nosotros lo llamamos de gabinete. Es decir, que bajo este ejercicio nosotros vamos a crear una hipótesis de un sismo solamente con personal que trabaja directamente con nosotros, delegados regionales, personal de la coordinación, tal vez algunas dependencias, que es un ejercicio simplemente para saber cómo actuarían. Señaló que desde inicios de este año se habían programado al menos tres simulacros para este 2020, pero por la pandemia por COVID-19, estos decidieron suspenderse para evitar la concentración masiva de personas en un mismo espacio. Desde inicios de este año se tenía la iniciativa de que iban a hacer tres simulacros a nivel nacional. Desafortunadamente no se pudieron realizar por las mismas cuestiones del COVID. Como bien lo mencionas, no podemos poner muchas personas en el mismo lugar en un ejercicio de evacuación, pero sin embargo no podemos dejar libre esta situación. La mejor forma de prevenir un desastre de esta índole es realizar ejercicios. Sin embargo, invitó a la población a mantenerse informada y estar preparada con programas internos de protección civil al considerar que Oaxaca es un estado con mayor afectación por fenómenos naturales. Afortunadamente Oaxaca es uno de los estados que se ve afectado por el mayor número de fenómenos naturales. Tenemos la actividad sísmica en primer lugar a nivel nacional, tenemos lluvias, lluvias intensas, desbordamiento de ríos, sequías, fríos intensos y demás. Entonces realmente la mejor medida para estar atacando estas situaciones de riesgo es estar preparado, generar sistemas de planeación, generar sistemas de mitigación. Precisó que en los últimos 10 años la entidad oaxaqueña se ha mantenido como el estado con mayor actividad sísmica del país y a la fecha concentra por lo menos el 43% de los movimientos telúricos que se han presentado en la República Mexicana. Meganoticias, Yamilet Carranza.